Amigos, en esta mesa de entrevista tenemos la presencia de Cristóbal Buendía. Él es presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad y queremos hablar precisamente de eso, de la movilidad. Aquí en Quito, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, siempre un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos ven. El Observatorio Ciudadano de Movilidad. Correcto. Empecemos por ahí. ¿Qué es el Observatorio Ciudadano de Movilidad? Muy bien, es una organización de sociedad civil conformada desde el año 2008 que un poco un grupo de ciudadanos nos reunimos a no seguir siendo parte del problema sino ya en convertirnos en parte de la solución y principalmente a través del diagnóstico, a través del aporte, a través de la crítica también justamente ir aportando a este tema de la caótica movilidad que tiene la ciudad de Quito y desde la lógica técnica, el elevar un poco la discusión de esta temática y poder obviamente ser más propositivos en estos temas. El transporte es un tema gigantesco en la ciudad de Quito. Es un sistema que tiene muchas variables, muchos factores, muchos partícipes. Así es. Los buses, lo que comúnmente llamamos buses, que es el transporte público, está con un tema álgido y el tema álgido corresponde a que ellos piden un incremento en el valor de la tarifa del transporte de 25 centavos. Ellos creo que proponen 38 centavos, ¿no? 38, sí. El estudio 34 y lo que se está discutiendo 30. Y los 38, entonces son tira y afloja, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo se lo ve desde el lado de la ciudadanía en este tema? Bueno, se ha acuñado una frase que me parece muy interesante y que un poco resume en todo el planteamiento desde el lado ciudadano que estamos teniendo. Si no mejoran, no pago. ¿Qué significa esto? Que es insostenible o injustificable un alza en la tarifa de transporte público sobre las condiciones, principalmente en términos de calidad, que tiene el transporte público en la ciudad de Quito. Todo desconocido, ahora las redes sociales lo evidencian a diario. ¿Cuáles son un poco las formas en las que este servicio se presta a la ciudadanía? Con niveles altísimos de inseguridad, con niveles altísimos de informalidad, con niveles altísimos de riesgo no solamente para las vidas de los propios pasajeros sino de los propios conductores de estas unidades, que ha convertido un poco en, para no ser trágico, pero sí un poco descriptivo, en anárquico, un poco de la suerte del más fuerte, lo que sucede en la ciudad de Quito en términos de transporte público. No hay Dios ni ley. Hemos analizado temas tan pequeños, como por ejemplo el tema de la condición laboral de los trabajadores, de los choferes profesionales, de los trabajadores del transporte público del país. Y vemos que es poco menos que pauperla. ¿Por qué decimos esto? Porque son personas que trabajan a destajo, en una unidad un día, en otra unidad otro día, de acuerdo a la voluntad de los dueños, que no tienen ningún tipo de prestación a la seguridad social. Sin papeles. Que trabajan indocumentados en el tema de las licencias, entre 10 y 12 horas diarias, de lunes a domingo, frente a un motor y expuestos al tráfico de la ciudad de Quito. Entonces, nosotros consideramos que por ahí también puede estar el génesis de este problema, en esta desigualdad, en esta informalidad que existe en el sector, lo que nos hace pensar que las empresas de transporte no son realmente empresas de transporte, sino cualquier otra cosa menos una empresa de transporte que brinde un servicio público de calidad a la ciudadanía. Este problema se lo ha identificado hace muchos años. Así es. Pero poco se ha hecho por mejorarlo. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Es falta de voluntad de los diversos actores? Como usted bien ha planteado, a problemas evidentes, soluciones evidentes. ¿Y por qué no se las toma? ¿Por qué alguien se está beneficiando de eso? Es la pregunta, es la respuesta. ¿Y por qué digo esto? Porque mientras más precario sea el trabajo para una persona, mejores son las condiciones en términos remunerativos para el propietario del bus. ¿No es verdad? Porque mientras menos tengo que pagar en seguridad social, mientras menos tengo que pagar en beneficios de orden social para los trabajadores, significa que son mayores recursos para los bolsillos de los propietarios. O sea, entre más informal sea, mejor. Resulta paradójico que el lobo del transportista es el transportista. Entonces, por eso es que vemos las guerras que vemos en las calles y avenidas de la ciudad. Por un pasajero se matan. ¿Y por qué se matan? Porque posiblemente ahí está su posibilidad de ganar algún recurso. ¿Y se matan en la práctica? Literal, literal. O sea, ¿no? Se matan. Literal. ¿Y se matan por qué? Porque ahí está la posibilidad de llevar algún tipo de recurso. Porque, ojo, cuando hablo de adestajo, significa que día trabajado, día cobrado. ¿No es cierto? Entonces, si trabajé un día, me pagan mis 20 dolaritos por ese trabajo diario, vuelvo y repito, entre 11 y 2, entre 10 y 12 horas diarias de lunes a domingo. Pero te pago 20 si es que me recoges 100 seguramente, ¿no? Exactamente. Si es que hace una caja lo suficientemente importante como para poder tener este dispendio de 20 dolaritos. ¿No es verdad? Esas son las condiciones en las que se desarrolla el transporte público. Para poner un ejemplo, nada más. ¿Dónde está la institucionalidad pública frente a eso? Total y completamente ausente. ¿Por qué? Porque resulta que, políticamente, el sector del transporte es poco viable toparlo. ¿No es verdad? Porque mañana más tarde, fíjese, en los últimos tres años, tres paralizaciones. Lo que no habíamos visto aproximadamente hace 11 años, ahora en Quito, tres paralizaciones en los últimos tres años. Y contabilicemos. La última del transporte urbano, hace unos pocos meses. La anterior del transporte interparroquial. Y la siguiente de los taxis, pues. Si no lo recordamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que políticamente es un sector bastante sensible. Entonces, es mejor hacerme de la vista gorda, no ver ni decir nada, y dejar que pase el tiempo, para ver si es que efectivamente el tiempo o la falta de atención tapa el problema y la gente no se da cuenta. Pero, lamentablemente, sí nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque todos los días sufrimos de las condiciones en las que la calidad del servicio de transporte público se otorga a la ciudadanía. Entonces, ahí está un ejemplo nada más. Es un ejemplo nada más del estado del servicio de transporte público en la ciudad. Principalmente por una falta de capacidad institucional por parte de la municipalidad para generar las respuestas. Y segundo, de un sistema oprobioso por parte de los operadores del servicio que resulta esclavizante con el fin único de mejorar sus utilidades. ¿El transporte público es una mafia? Bueno, yo no le podría considerar un título tan fuerte, pero sí es un... Se acerca. Se acerca bastante. Se acerca bastante. ¿Por qué digo que se acerca bastante? Porque básicamente la explotación, la extorsión de las condiciones laborales de los trabajadores es lo que permite tener ciertos niveles de rentabilidad. Y extorsión que se repite no solamente hacia los trabajadores, sino hacia la propia autoridad. Si es que no me das, te paro. Si es que no me das, te grito. Si es que no me das, te repudio. ¿No es verdad? Y en términos políticos se verá el desgaste de esa autoridad. Y menos cuando tenemos una autoridad lamentablemente débil dentro de ese punto de vista, que no ha tenido la asertividad, si cabe el término, de generar las respuestas que el problema y la ciudadanía exige, principalmente porque vamos discutiendo tres años sobre lo mismo. Fíjese usted, Quito puso 50 millones de dólares sobre la mesa durante estos dos años. Por el tema de la compensación. Exactamente. Supuestamente para mejorar el servicio. ¿Dónde están esos recursos? Exactamente. Y no solamente los recursos, sino los resultados de esos recursos. No es verdad. ¿Qué pasó? Y nos damos cuenta que la municipalidad se da, reconoce el hecho de que no hubo resultados. Tanto es así que se lanza este programa Flash, que le hemos llamado a nosotros. Este programa instantáneo, que supuestamente en 30 días iba a cambiar una lógica de 40 años en Quito. Los resultados son los mismos. ¿Por qué? Porque la médula del problema, vuelvo y repito, no está en el tema tarifario. No está. Sino en el modelo de gestión que lamentablemente está más allá que Caduco en la ciudad de Quito, sobre el cual se sostiene el transporte público. Falta de aplicación por parte de los órganos reguladores, porque leyes existen, existen reglamentos, existen normas, pero no se les aplica, no se controlan. La última paralización del transporte fue la llama que dijo, ahora sí a controlar, los agentes civiles de tránsito, a controlar, a citar, a dar citaciones, ¿y qué quedamos? Esto tiene que ser una constante, no al calor de los resultados. Ni al calor de los titulares de prensa, ¿no es verdad? Correcto. Fíjese usted, tenemos 2.400 buses aproximadamente en Quito, y solamente en 30 días se levantaron alrededor de 700, en 30 días, 700 infracciones. ¿Qué estamos diciendo eso? Que más de la tercera parte del parque automotor o del grupo de transportistas en la ciudad de Quito incumple la ley, pues ratifica lo que usted bien acaba de plantear. Existen las normas, pero no se las cumple. Entonces, ¿para qué sirven las normas? Para absolutamente nada. Y regresamos al mismo vértice que hace un momento. Decisión política, capacidad institucional, ajuste de los operadores a lo que efectivamente se debe cumplir, que es la norma. Lamentablemente, por eso me refería en el término anárquico, ¿no? De que aquí no hay ni Dios ni ley. Cada quien hace lo que quiere de acuerdo a sus intereses, en virtud de que no existe la capacidad por parte de la autoridad de hacer cumplir la norma. No hay que olvidar que las autoridades son responsables no solamente por acción, sino principalmente por omisión. Y en este caso, en el tema del transporte público, en general, la omisión es el pan de todos los días. ¿Por qué? Porque vemos infracciones de tránsito frente a las narices de los agentes civiles. Tenemos problemas con soluciones evidentes, como hemos conversado hace un momento, y no se toman las decisiones. ¿No es verdad? Entonces, aquí hay un problema de orden político, no es un problema de carácter económico. Garantizado nosotros, y qué pena tener que hacerlo así, que si es que se suben estos cinco centavos a la tarifa, es decir, quedaríamos en 30 centavos la tarifa de transporte público, las cosas no van a cambiar. Vamos a tener... Seguirán iguales, seguirán pasando los años. Seguirán iguales, solamente que nos costará un 20% más, porque eso es lo que representa cinco centavos. Posiblemente no le tomamos la dimensión de lo que significa cinco centavos, significa nada más y nada menos que el 20% más. Es decir, yo quisiera saber si es que a cualquier persona le aumentan los gastos por transporte o con cualquier otro rubro en un 20% si no causa algún impacto, principalmente en términos inflacionarios. ¿No es cierto? La movilidad o el transporte es una lógica que atravesa todas las actividades del ser humano, ¿no es verdad? ¿Hemos medido el impacto de eso? No. No, solamente estamos hablando de lo que les interesa a los transportistas. Pero gracias a Dios... Es un parche. Así es. Pero gracias a Dios hoy existe ya una ciudadanía que está mucho más organizada, mucho más consciente... Mucho más activa. Exactamente. Sobre el tema de sus derechos y sobre el tema de... Nosotros nos hemos puesto, por ejemplo, a averiguar cuánto cuesta mover un bus un kilómetro. Lo sabemos al detalle. Entonces, gato por liebre, no vamos a permitir que eso ocurra. Y qué bueno que hay espacios como estos en los que efectivamente podemos acercarnos a nuestros conciudadanos y decirles cuál es nuestra verdad. Aquí no se justifica, en lo absoluto, no se justifica un aumento en la tarifa de transporte. Menos aún en las condiciones actuales del servicio. El alcalde ha pedido 15 días más a partir del 7, 8 de octubre. Es decir, para el 22 de octubre tener una resolución. Una resolución que ya la estamos hablando que se daba a ser una resolución parche. Se está dilatando el tema, se está comprando tiempo. Yo creo que no existe la decisión política dentro del Consejo. No existe el ambiente político dentro del Consejo que permita viabilizar un tema de esto. Es decir, es tan evidente el error que constituiría un aumento tarifario que nadie en sus cabales, principalmente en sus cabales políticos, se atrevería a tomar una decisión en este sentido. Sería un suicidio en el orden político. Y más aún cuando conocemos que muchos de los ediles que hoy están en funciones van a terciar tal vez por una reelección o tal vez por la propia posición de la política. Es decir, que es evidente. En este caso qué bueno que haya un cálculo político de orden personal porque eso por lo menos nos permite prevenir cualquier clase de decisión desacertada en contra de la ciudadanía. Qué bueno que eso sea así, que esa coyuntura nos permita tener un respiro que no debería. Lo que debería hacer es que no se justifica un aumento en la tarifa de transporte en público en Quito. Técnicamente, económicamente no se justifica bajo ningún sentido. Ustedes han hecho estudios, ¿no? Y lo hemos debatido. ¿Y saben cuánto cuesta el kilómetro recorrido? Y lo hemos debatido del Carche al Macará en Quito. ¿Cuánto cuesta el kilómetro recorrido? El kilómetro recorrido de un bus bajo un sistema eficiente no pasa de los 22 centavos. Bajo un sistema eficiente, es decir, donde, por ejemplo, el medio de producción es propiedad de la empresa, donde se pueden generar economías de escala, donde efectivamente hay una homologación en el abastecimiento de repuestos y del mantenimiento correctivo y preventivo. Esas son eficiencias que en cualquier empresa se conocen. Mi madre siempre me ha enseñado que es diferente comprar las papas por libras que por arrobas. ese tipo de eficiencias, ese tipo de criterios se deberían incorporar a las empresas de transporte, donde efectivamente no resulte que lo que estamos pagando son ineficiencias, sino un real costo del tema del transporte. Además, que no solamente hemos hecho estudios, sino que desarrollamos hace un par de meses una veeduría acreditada por el Consejo de Participación Ciudadana y hemos puesto nuestros nombres y nuestras firmas a un informe en el que se evidenció el famoso malgasto de estos 50 millones de dólares que la ciudad puso a cambio de tener supuestamente un servicio de calidad. Y ahí dice que no pasó absolutamente nada. Nos hacemos cargo y responsables sobre lo que decimos. Y es más, la semana pasada se nos acaba de informar por parte de la Contraloría la disposición ya de un inicio del examen de cuentas o un examen especial a este rubro por parte de la Contraloría para determinar efectivamente el cumplimiento de las normas de orden legal. Yo me pregunto y discúlpenme la disgresión, yo me pregunto si a un contratista le pagan 50 millones de dólares por hacer una pared y resulta que después de dos años que tenía plazo por hacer la pared la pared no está. ¿Qué pasa con ese contratista público? ¿No es cierto? Por lo menos le van a pedir la devolución del dinero si no le enjuician por peculado, ¿verdad? Bueno, veamos efectivamente qué es lo que dice la Contraloría al respecto porque es evidente hasta el propio municipio lo reconoce que esos 50 millones no sirvieron para absolutamente nada. ¿Y esos a quién se entregaron? ¿Hay una federación de transportes? Directamente a cada uno de los 2.400 operadores de transporte eso es lo paradójico. 2.400 operadores buses son más ¿no? Operadores Operadores me refiero a propietarios de buses propietarios de buses porque aquí resulta que los dueños de los buses no son las empresas sino los accionistas. Si usted raspa un poco los balances de las empresas de transporte se va a dar cuenta que no tienen un solo bus. Aquí las empresas de transporte no transportan a un solo pasajero. Eso es lo paradójico. ¿Por qué? Porque los propietarios de las unidades de buses son los accionistas. Entonces mañana ¿qué responsabilidad tiene la empresa frente a un accidente de tránsito? Ninguna. Porque en materia penal la responsabilidad es personal. Esas son las paradojas que existen. Y tampoco tendrán responsabilidad en dar razón sobre estos 50 millones. Tendrán que hacerlo. Tendrán que hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de los operadores se beneficiaron de recursos de orden público. ¿Es verdad? Y la plata pública es sagrada. La plata pública es sagrada. Y eso obviamente se va a tener que ser examinado por parte de la Contraloría principalmente en el cumplimiento de las normas previas para entregar esos recursos. Porque no hay que olvidar que el Código de Planificación de las Finanzas Públicas claramente prohíbe la entrega de recursos públicos a entes privados a título de valores no reembolsables como fue el que se lo planteó aquí. Número uno. Y número dos. Bueno, ¿dónde está la pared? ¿Dónde está el resultado de esa inversión de nada más y nada menos de 50 millones de dólares? No estamos hablando de dos reales. ¿Qué significa 50 millones de dólares? Más o menos para graficar. Hubiéramos cambiado toda la flota de trole buses en Quito. Eso significa 50 millones. O duplicado la flota. O duplicado la flota. Significa 50 millones posiblemente no tener 80 biarticulados sino 100 biarticulados sino 200 biarticulados. ¿Qué significa esos 50 millones? Posiblemente haber financiado la prolongación del trolebus o del carril exclusivo norte hasta el sector de Calderón. Eso significa 50 millones. Y esos 50 millones en la casa del pobre el desperdicio no puede ser el pan de todos los días. Todos conocemos de la calamitosa situación económica que enfrenta el país. No nos podemos dar el lujo de abrir la ventana y lanzar 50 millones de dólares y bueno y aquí no ha pasado nada. Para nada. Por eso es que justamente esta veeduría tomó el reto de hacer esta examinación. Y ojo hicimos una encuesta con el aval académico nada más y nada menos que de la Universidad Central del Ecuador y preguntamos a 2.400 personas en Quito si es que a partir de febrero del 2015 que fue cuando se comenzó a entregar este valor. Ellos han percibido si es que el servicio de transporte público ha mejorado. ¿Y sabe cuál fue el resultado? 9 de cada 10 personas repito 9 de cada 10 personas dijeron que no. Más que evidente el resultado más que contundente el resultado ¿no es verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que estos 50 millones de dólares de acuerdo a nuestro análisis no sirvieron para absolutamente nada y quienes entregaron esos fondos tendrán que dar cuenta sobre ello o ver la restitución de estos fondos. La compensación significa una contraparte sobre algo sobre un acuerdo que se llegó la compensación era sobre mejoras ¿por qué se la dio si no había mejoras? Excelente pregunta ojalá que el municipio de Quito y principalmente el alcalde responda sobre eso ¿no? No es posible es el compromiso correcto tanto es así que el consejo metropolitano aprobó un plan de fortalecimiento a la calidad del servicio de transporte público en donde supuestamente esta mejora iba a ser progresiva íbamos a tener ya no íbamos a tener correteos íbamos a tener choferes total y completamente educados espacios para discapacitados se iba a parar solamente en las paradas los señores iban a estar totalmente uniformaditos los buses limpios es decir íbamos a pasar de Quito a Nueva York en poco tiempo la realidad no regresó a Quito ese era el compromiso de un actor de los dos de los transportistas de los dos actores ¿no? o sea pero el compromiso yo les doy si ustedes cumplen eso correcto ellos no cumplieron correcto pero se terminó y la plata está allí y la plata está allí y es más tanto es así que en la última paralización se exigió el cumplimiento de la última parte del pago y se les pagó eso es lo más grave eso es lo más grave y luego resulta que al mes siguiente el municipio comienza a hacer operativos de control y resulta que la tercera parte de esa flota de unidades que durante dos años recibieron 50 millones de dólares no cumple con ciertos temas de carácter técnico y de carácter normativo y de carácter legal ¿qué pasó? pues entonces en aproximadamente 24 meses cuando resulta que al mes siguiente ya esa maravilla de transporte público se acabó alguien aquí mintió esa es la verdad porque o todo el mundo estaba tan equivocado que no se dio cuenta de que estábamos pagando 50 millones de dólares por nada o alguien mintió pues alguien dijo que sí se estaba cumpliendo con los famosos indicadores de calidad del servicio y realmente no se estaban cumpliendo eso justamente es lo que tendrá que determinar el juez de cuentas de este país que es la Contraloría General del Estado nosotros por nuestra parte hemos hecho nuestra tarea ¿no es cierto? total y completamente cívica hasta con recursos propios ¿eh? y hasta con el aporte académico de la Universidad Central del Ecuador totalmente cívico también bueno ahora veamos si es que las autoridades están a la altura de las circunstancias y efectivamente determinan una realidad en la utilización de estos recursos Cristóbal queremos agradecerle por haber estado aquí con nosotros con gusto nos hemos quedado cortos de tiempo pero ha sido importante la exposición que usted ha hecho como presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad sobre este tema álgido del transporte y donde está el balón de las compensaciones donde está la plata donde está la plata muchas gracias no encantado amigos Cristóbal Buendía presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad hablando sobre el transporte y la movilidad aquí en Quito hasta la próxima felicidades